Mami, te conozco muy bien Hace tiempo que no estás bien con él Pa' qué seguir forzando lo que no es lógico Esa relación está en estado crítico Parezco fam comentando hasta tu foto Lento tu caption, corazón es roto Y yo, no De llorar la cebolla se cansao Y ahora andas suelta, sola y tranquila Sale por la noche, la tiene a tu envidia Le da, está bajo, y eso me hostiga No tiene dueño, pero dice que es mía Y ahora andas suelta, sola y tranquila Mando pa' carajo, así que le envidia Le da, está bajo, y eso me hostiga Ella está dura, ella me viene a Argentina Mami, tú eres original, las otras son muy vecinas Tú eres una diablo en las camas cuando chingamos Mami, tú me tienes muerto, tú me tienes crazy La mente daña, mami, me tienes muy loco Loco, loco, si puse pa' la calle Ya estoy manejando choco Por andar viendo ese culito yo me quiso Un poco, vamos poco a poco Estoy dispuesto a por ti pagar los platos rotos Y ahora que no te controla Llámame, bebé, cuando te sientas sola Tú me eres santa, tú eres mi Navidad Hoy me lavo, tú eres mi universidad Y ahora andas suelta, sola y tranquila Sale por la noche y la deja toda en fila Le da, está bajo, y eso me hostiga No tiene dueño, pero dice que es mía Y ahora andas suelta, sola y tranquila Amando pa'l carajo, así que le mentía Le da, está bajo, y eso me hostiga Ella está dura y es madera y no es argentina, mamá Mía, para, la argentina, mamá Y eso es mía, mami